Muy buenas chavales, aquí Jostal y mi compañero Charlyman Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de InsertCoinTV Hoy os vamos a hablar de una persona que ha aportado un poco de variedad a este meta que ha habido en los últimos parches Sabemos que en la top lane se ha jugado mucho tanque, se ha jugado mucho maokai, se ha jugado mucho eco, incluso gravas Cualquier cosa que se pudiera aprovechar la maestría esta que estaba rotísima de robar vida, la carra del inmortal si no me equivoco Y bueno, ahora en estas últimas partes si que se está viendo un poco más de variedad Pero vamos a hablar de una persona que siempre se ha pasado el tema de los tanques por el forro y como ha afectado a su equipo Si, todo el mundo sabe que cuando los tanques están fuertes en el League of Legends se predominan en el meta totalmente Ya hubo una época que predominaban en la jungla, que fue un asco Con la mole de Femita, que se jugaba el Nautilus, el Gragas, el Juani, todos rotísimos Y estos últimos parches, si que es cierto que han predominado más en el top Como bien ha dicho mi compañero, Eco Tanque, Maokai, Inar, ese tipo de personajes Cuando esto sucede, los equipos optan por ir a lo que está más fuerte Y aprovechar, pues eso, la maestría esta de las garras, que estaba fuerte Y sacarle partido, TP, jugar un poco más defensivo y luego al late pot destrozar Pero nuestro querido Juni Juni, Juni es grande Para lo que no lo conozcáis, jugador de Immortals en la top lane que fue conocido por la temporada pasada Jugador de Fnatic, que llegó a semifinales del mundial Ha decidido, bueno, estos últimos, esta temporada, por así decirlo No, realmente desde siempre Sí, desde siempre Se ha caracterizado por jugar tops de carries De daño De decir, voy a machete, voy al cuello, voy a cargarme a ese tío tres veces Y voy a salir todo inflado ¿Qué pasa? Que cuando un meta no le beneficia a un jugador Tiene dos opciones O seguir el meta Y bajar un poco el nivel Y acostumbrarse O no bajar el nivel Y amoldarse perfectamente Y seguir dando caña O continuar con su estilo de juego Saltándose el meta Esta segunda opción Trae consecuencias un poco más negativas Porque normalmente Según, habría que ver Realmente eso es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Porque, como hemos dicho Juni siempre se ha caracterizado por jugar carries Da igual el meta Ha habido meta de tanques Y él ha seguido jugando carries ¿Hasta qué punto ha beneficiado eso a bien o a mal a su equipo? ¿Hasta qué punto ha tenido las mecánicas suficientes como para poder carrilear? Muchas veces Juni también se pasa de Yolo Por ejemplo Yo me acuerdo una en el Mundial con Darius Que cogió Y se flasheó contra tres Flasheándose la pared Al nivel 7 estaba Había tirado la torre Y se tiró en plan ¡Buah! Contra tres Y lo mataron Y de hecho Hizo un poco de contracarro ahí Aunque luego Se suele recuperar y suele destrozar ¿Vale? Pero sí que se pasa mucho de Yolo Muchas veces Y a veces le sale bien A veces le sale mal O se pega unas estompeadas que flipas O a veces le parten un poco el culo Y luego remonta Claro Eso hay que decirlo Desde Insert Coin Nos hemos tomado la licencia De mirar las estadísticas De estas últimas partidas Que ha jugado en NA Ya que somos bastantes conscientes De que ha pasado el meta de los tanques Y ha seguido jugando Su estilo agresivo Y vamos a ver Cómo ha afectado eso Al win rate de su equipo Y a la evolución de las partidas Realmente hemos mirado Todo lo de Juni Desde que llegó a Occidente ¿Vale? Desde que estuvo en Fnatic Y Immortals ¿Vale? En Fnatic Solo jugó una vez Maokai Y la ha perdido Y con Immortals No lo ha jugado todavía ¿Vale? Eso para empezar Y luego El win rate Obviamente Es bastante alto En Fnatic El primer split que estuvo El segundo es de 100% Solo perdió En los playoffs Una partida con Gunplan Y otra con Lulu Y luego Vamos a las estadísticas de Immortals Que son las que nos importan Un poco más ¿Vale? Tiene unos win rates Muy altos El primer split Porque estompearon Les costó mucho Perder una partida Hasta que llegó CLG Y... Y ahí No hay mucho que analizar ¿Vale? Porque jugó todo Top carry Jugó muy variado Jugó Edm Pantheon Jugó Chogat Jugó Yasuo Jugó Queen Sí, Queen Es su personaje más jugado De hecho Del split pasado La verdad que es un personaje Que aporta esa variedad Al meta Que hace falta Y... Yo encantado Con que lo haga Pero vamos a hablar De los playoffs En los playoffs Llegó el gran chasco De Immortals ¿Vale? Eh... Tiene... Eh... Seis personajes jugados Grapes Lucian Gunplan Y Gragas Y Pop Cinco, perdón Cinco, ¿vale? Y con tres de ellos Que son Grapes Lucian Y Gunplan Que son los tres carries Ha perdido Todas las partidas Que ha jugado Y con Gragas Y Poppy Tiene 100% De win rate Tiene decir Que las tres partidas Que perdió Con los tres carries Fue la partida Contra Team Solomín Que en teoría Ya sabían Lo que iba a jugar Y se prepararon Contra ello Es lo que se... Lo que decían un poco De Team Mortals Pero ese dato está ahí Cuando jugó tanques Immortals ganó Y cuando jugó carries Immortals perdió Y el gran chasco De Immortals Fue las tres partidas Con tres carries De Huni ¿Qué podemos sacar De aquí? Podemos sacar Que si un jugador Está cómodo Jugando Un... Un tipo de rol Que le gusta Es... Yo creo que casi mejor Que juegue ese rol Donde está a gusto Que cambie Por el meta Bueno Dentro lo que cabe A no ser que su estilo De juego Este totalmente hundido Puede haber casos De que a un tío Le guste mucho Jugar un personaje Y Rito se lo cargue Totalmente No va a jugar Ese personaje Porque... Simplemente le guste ¿Sabes? A Zayker le gusta Mucho Zed Pero... ¿Le visteis jugar Zed? Ahí está No Cuando estaba Fuera del meta Zed no se iba a coger Zed ¿Por qué? No iba a perder Partidas a propósito ¿Sabes? Pudiendo cogerse al Riz Y destrozar a todos No se iba a coger Zed Es lógico Hay que... Al fin y al cabo Están viviendo de esto Les pagan por ganar Partidas Entonces tienen que ganar Partidas Están jugando Su sueldo También ¿Qué quieren decir Estas estadísticas? Yo diría Que la cosa Es que El problema de Juni De que juegue Carris Es que Mucho más fácil Prepararse Contra un equipo Con Juni Si te centras En Juni Y en destrozarle A él Porque si Estás jugando Un carry Y lo dejas Por detrás Se va a quedar Muy fuera De la partida Entonces va a ser Mucho más llevadera Esa partida Entonces un equipo Que se prepare Bien contra Juni Le puede perjudicar Lo del roll carry Por otra parte A mi me encanta Que lo haga Aporta variedad De personajes Al meta Aporta Un espectáculo Y... Y... Está jugando Lo que él quiere Rompiendo el meta A mi eso siempre me ha gustado ¿Vale? Pero si se preparan Bien Los equipos Contra él Le puede pasar Factura Hay que agradecer Al... Equipo técnico De Inmortals Que deposita Su confianza En Juni Dicen Dejándole jugar Este tipo de personajes Aunque estén Fuera del meta Que ya dicen O sea Quizás un equipo técnico Un poco más estricto Le hubiera dicho No, tienes que jugar Sí, Taylor también Le dejaba bastante Le dio bastante cancha Y... La verdad es que Yo creo Que hace falta Más Más jugadores Como Juni No hablo de De que cambien Sino más fieles A su... A lo que realmente Le gusta Sí, no de que jueguen Carris En una línea Que la que no se juegan Carris Sino que Jueguen a lo que ellos Saben jugar Y lo que les gusta Sí, que no sé Rompan un poco el meta Le da diversidad Es mucho mejor De ver el juego El problema del LoL Es que está siendo Muy monó... Es que no monotemático O sea, está monótono Simplemente, ¿vale? Siempre todas las partidas Iguales El meta Gira muy, muy lento De repente Un personaje rompe un poco el meta Y ya Cambia un poco Sí, pero rompe el meta Pero el meta sigue siendo El cambio de líneas El pulsear torres El farmear El llegar a team face A partir del minuto 30 Y ya, si tal Ganar la partida Es un meta Es un meta bastante aburrido De ver Sobre todo la LCS europea En ese tema Está bastante mal Ahora mismo Es bastante difícil De seguir Porque es muy aburrida ¿Vale? La LCS americana Es un poco más llevadera Y bueno Yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Una cosa que No hemos dicho Justo por ahí voy Y es que este vídeo Es el análisis De OnlyLol No lo hemos dicho al principio Perdonad Si nos ha pasado Tenéis la página ahí abajo Para los que no los conozcáis Es una página de noticias De videojuegos Que también organizan torneos Que organizan muchas cosas Y que tienen periféricos Por participar en su página ¿Vale? Vosotros participáis Os dan una moneda de cambio Se llaman FizzCoins Es propia de la página Y cuando llegáis a ciertos FizzCoins Los podéis canjear Por periféricos de Mars Gaming Os vamos a dejar unos guiazos En la descripción Con las estadísticas de Juni Para que le echéis un vistazo detenidamente Para que lo veáis todo Exactamente como es Decidnos que opináis sobre Esta filosofía de juego Que aquí os planteamos un poco Y os dejamos ahí en el aire Y bueno Si os gusta este tipo de vídeo Ya lo sabéis Un like Suscribiros Dejadlo en vuestros colegas Por cierto Para los que He visto bastantes comentarios En el vídeo de los streamers Diciendo que VoxVox es mejor Riven que Juni Y ni de coña Dicho esto Y creando la polémica Me dejáis en los comentarios Lo que queráis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!